Con un nuevo récord de participación sigue siendo la marcha contra el cáncer más multitudinaria del país. Valladolid ha sacado a la calle a 53.000 personas que han caminado para recaudar fondos que se destinan a la investigación. Misma meta en Salamanca, donde han batido también su última marca. 18.000 personas han marchado contra el cáncer. Muy buenas tardes. Impresionantes otra vez las imágenes de Valladolid que reúne a más del 10% de la población total de la provincia en esa marcha contra el cáncer. El frío no ha podido con ellos a pesar de que el día comenzaba con una pequeña nevada en la ciudad. También en Palencia capital, aunque las mayores complicaciones las hemos encontrado en las zonas montañosas. En León, la primera nevada de la temporada ha obligado a circular con cadenas o neumáticos de invierno en los accesos a Asturias y se ha cortado el tráfico a camiones. En Ávila, la nieve pronto se convertía en hielo. Así que la sal ha sido un aliado imprescindible. Mucho frío en toda la comunidad que mañana se mantiene. Acompañamos a una cuadrilla de cazadores el día en el que se abre la veda general. A pesar de que las previsiones para la perdiz son muy buenas, el día no se les ha dado del todo bien. De momento además guardan sus escopetas cuando se cruzan con liebres porque hay mandato de dejarlas para los galgueros. Con los que iba yo, dicen que han visto 8 o 10 allá abajo. Las hemos perdido porque la perdiz es un animal muy bravo. Hemos visto muy poquita caza, creíamos que teníamos más, creíamos que íbamos a ver más caza y no ha sido así. En Cataluña, este sábado, cuando se cumplía un año de la declaración de independencia que fue fulminada por el artículo 155, se ha formado una nueva herramienta política que persigue la construcción de la ansiada república. El nombre, la crida nacional. Es una iniciativa de Carlas Puigdemont, de Quintorra y Jordi Sánchez que evidencia una nueva división entre los partidos independentistas. El PDCAT no ve claras las aspiraciones. de esta formación y su amenaza en convertirse en un nuevo partido. En el acto fundacional, ya lo ven, intervino el expresidente de la Generalitat por videoconferencia. Y se acaba un año más, una de las semanas más apetitosas para los amantes del cine independiente en Valladolid. Semincia pagó anoche las luces con su gala de clausura. El palmarés lo conocíamos por la mañana, pero las espigas se entregaron en la clásica ceremonia del Teatro Calderón. El más aportunado de la noche, el director de Genés. Se llevó la espiga de oro a la mejor película, mejor director y mejor actor. La de plata recayó en dos cintas. Se lo contamos en unos minutos.